A dar la bienvenida a su jefe de la Policía de la Provincia de Cucurso, el señor Natario Luis. A secretario inspector de Alvaro. El señor presidente de la regional 2 también está presente. Así que bueno, para nosotros, espero, la deuda muy importante, la que queremos realizar. Hace bastante tiempo queremos juntarnos con ello justamente para plantear muchos problemas que hay en nuestra ciudad. Yo voy a pedir a los presidentes de cada barrio que están presentes acá que van a tener la palabra 5 minutos porque también el comisario tiene otra actividad que desempeñar. Así que vamos a realizar cada presidente, tendrá 5 minutos para exponer problemas. Y bueno, después ya veremos también con el comisario de la regional 2 los problemas que realmente es preocupante porque venía un vecino de la de Cierto del Norte, que van a tener la merced, así que vamos a comenzar entonces con el... con el presidente de Bernanke. ¿Desafio, patrón? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La señora de la escuela de Cierto del Norte, ya con el señor Gallardo. ¿Cómo está? Es el pastillero que tenemos allá en el barrio Quinten. Muchísimas veces lo hemos necesitado porque hay problemas en el barrio, más cuando estaba el parque. Fui a verlo y los muchachos no podían hacer nada porque estaban destinados para otra cosa. La otra, en la escuela Mons. Sito Villoto del barrio, está oscura y los chicos se reúnen a drogarse. Muchas veces lo fui a exponer. La otra, viernes, sábado y domingo, la avenida Espinosa se llena de gente a tomar. Estaban, estaban cumpliendo bastante bien hasta los días domingos. Ponían hasta las 20 gente al frente que cumplían. Hoy se levantó todo otra vez y están volviendo a juntarse. La otra, la sección al 35, me cansé de llamarla y nunca responde, que corresponde a todo ese barrio. Por mi parte, esas son las disposiciones que yo tenía. Gracias.